Gracias. 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 Okay. Now listen. Jo sixth wala adjustment had. Goalie will bring his capital equal to 50% of net assets of new firm. Goalie will bring his capital equal to 50% of net assets of new firm. Now let me tell you what is net assets. I mean. 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 You know. I mean. Yeah. I mean. I mean. Okay. I mean. ¿Cómo se puede entender todos los que se han explicado? Sí, señor. Es una formula. Net assets is equal to total assets minus total liabilitings. Ahora, deja la la formula. ¿Qué es lo que se puede ver en el balance sheet? ¿Qué es lo que se puede ver en el capital? 4 lakhs. ¿Cómo se puede ver en el capital? ¿Cómo se puede ver en el capital? ¿Cómo se puede ver en el capital? Sí, señor. Ahora, si hay un partner, ¿3 o 4 partner? ¿Esto el capital? ¿Eso es un total capital? ¿Eso es un total capital? ¿Eso es un total capital? Ahora, cuando al final de la calculación, puedo decir que total capital es igual a total assets. No, 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 sorry, ¡Net assets! ¡Muy. yes sir net assets is equal to total capital me salik sakta ho tell me yes or no yes ok to jo manapu formula samjaya net assets is equal to total assets minus total liabilities but net assets is equal to total capital now tell me what is total capital total capital total capital total capital capital total capital capital 2 lakh plus 3 lakh but ya joko 5 lakh total capital ha woh joko partner goli aya uske baat ka hai ke pehle ka hai pehle ka hai ok abu adjustment pe ajo 6th wall adjustment abu ya 6th wall adjustment me kya likha hai goli will bring his capital equal to 50% of net assets of new firm net assets of new firm new firm total capital 50% so this is 5 lakh total capital capital that means that means new firm capital fine yes or no yes 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 ok goli ka hume find karna hai tapu or sonuka to find kar sakti na capital account close karke to ki unki 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 kato adjustment hai nahi dekho kaihi par bhi tapu or sonuka ¿Hay alguna ajuste de que hay? Ahora simplemente, pared con Tappu y Sonu de la capital de la balance de la balance, y luego la California de la balance de la balance. De la total de la capital y de la balance de la balance. $2,26,000. $2,26,000. Okay. Ahora, escribimos el balance. 2,8,000. 2,8,000. Vamos a decir, Sonu. 3,8,000. Y el balance. 3,8,000. 3,8,000. 3,8,000. 13,000. 1,3,000. Ok, todos los escribimos. Ok, I am kind of calculation. Ok, Hutari. ¿Puedo escribir el código? ¿Puedo escribir el código? Sí, sí. Ok, ahora lo que hay que entender muy bien con cuidado. Es muy interesante. Primero voy a hacer el código, luego voy a hacer el código. El código tiene como 50% de net assets de nuevo. ¿Se tiene que poner el código total capital? Ahora voy a escribir en la cálculación con el código. ¿Puedo escribir el código? ¿Puedo escribir el código? ¿Puedo escribir el código? Ahora, el total capital. El total de tres personas. Uno es el tapu. Luego el sonu. Y el tercero es el goli. ¿Todo el total capital en el goli? ¿Eso no llega? ¿Qué es el futuro? ¿Se oído? ¿Se oído? ¿No sabemos qué? ¿Era no saber quién es Tappu y Sonu? ¿De qué es total Tappu y Sonu? ¿Clas en Tappu y Sonu? ¿Todo el futuro? $2,8000 ¿Y? $3,13000 ¿Tapu y Sonu en total capital? 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 ¿Tapu y Sonu en total? ¿Tapu y Sonu en total capital? 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 y 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 x z w y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!